No Ya como ves la locapa Vamos a ver Ahí se le va a reponer Ahí se le va a reponer Esto era el cuero cabelludo Listo, soldadores Ahí le va a droga Y va a droga Y va a droga Y va a droga ¡Ajá! ¡Molita! ¡Uno, dos, tres! ¡Apriendo las batallas y se le va a tránselo! ¡Ah! ¡Quíteselo! ¡Quítese a lo que se lo traja! ¡Verdad es Dios! ¡Quítese a lo que se lo traja! ¡Échenle cabezales, mi señor! ¡Échenle cabezales a este pelón salida! ¡Échenle cabezales a este pelón salida! ¡Ya le cayó el certero! ¡Ya le cayó el certero! ¡Vaya, vaya de veras amables, amigos! ¡Vaya que el pelón se lleva a este hombre! ¡Hay que dar la primera de compromiso! ¡Es triunfo y es gloria para la ganadería de Rancho del Infierno! ¡Vamos a ver por allá, muchachos! ¡Avanzamos con música! ¡Ellante el amigo Gerardo! ¡Y su línea ejecutiva! ¡Oh! ¡Vaya, vaya de veras amables! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!